Estamos claros de que los que se meten en esto es porque lo amas, ya sea la música o ya sea cualquier vocación que tú tengas que va afuera de lo que es un camino seguro, si es que existe la seguridad, porque realmente nadie me ha convencido de que existe la seguridad, pero los que escogemos el arte o el emprendorismo y este tipo de cosas lo hacemos porque lo amamos. Ahora, hay que hacer una distinción súper importante y es que no es lo mismo la pasión que otra palabra que te voy a compartir hoy, que es mucho más poderosa que la pasión. ¿Qué pasa con la pasión? La pasión es vulnerable a las cosas que van pasando en el trayecto. Tú te expones a que si las cosas te van bien y todo sale como tú esperabas y la canción tiene un montón de likes o el concierto se llenó, pues mira, y estás súper contento. Pero si de repente las cosas no salen como tú querías, te expones a lo malo de ese sub y baja es que tú te expones a que un buen día tú digas, mira, se acabó, yo me entregué y no funcionó y hasta aquí llegamos. Y entonces siempre estás como que en el borde ese de sigo o no sigo, tengo un pie aquí y un pie allá. Eso es vivir tu vocación desde la pasión. Para mí una palabra mucho más poderosa que la pasión, ¿sabes cuál es? La convicción. La convicción envuelve algo de tu parte que es mucho más poderoso que la pasión. La pasión tú te dejas llevar por el momento y si te salió bien todo, pues mira, wow, pasión para aquí, pasión para allá. Pero si las cosas te salen mal, ya no quiero saber de la música, hasta aquí yo llegué, se acabó. La convicción es otra cosa. La convicción es la que te lleva a hacer tu vocación por el resto de tu vida. Si tu meta es, como dicen, ser un one hit wonder y pegar una canción y salir en todas las revistas y en todos los programas de televisión y boom, 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 pegaste, hiciste un montón de chavos y se acabó, pues mira, chévere. Pero si tu meta es vivir tu vocación por el resto de tu vida, tú vas a necesitar un motor mucho más poderoso que la pasión. Tú vas a necesitar un motor que aguante lo que venga, que pueda con lo que venga, que enfrente lo que venga y te mantenga ahí en esa consistencia, en esa persistencia. Y que es convicción estar convencido de que tú naciste para esto, que esta es tu misión, esta es tu contribución al mundo y tú vas a cumplir con tu misión hasta el último día. De que vale la pena, de que tú amas lo que haces, de que tú te disfrutas lo que haces todos los días, de que a ti te encanta que sea lunes, que sea marte, no importa el día que sea, porque tú estás viviendo lo que tú amas. Eso es tener convicción. Y no importa lo que pase, no importa si se llenó el concierto o no se llenó, no importa si le gustó tu música a aquella persona o no le gustó, no importa si tuviste una buena crítica o una mala crítica, no importa cuántas taquillas vendiste, no importa cuántos downloads vendiste, no importa cuántos likes tienes, tú no estás ni buscando opiniones de nadie, tú no estás chequeando tus likes, tú no tienes tiempo para nada de eso porque tú estás demasiado ocupado creando arte y compartiendo arte. Y esa es tu misión y esa es lo que se llama convicción. ¿Y sabes cuál es el alimento de la convicción? Estar convencido o convencida de que lo que viene va a ser mejor todavía, que tú todavía no has tenido ni tu mejor concierto, ni tu mejor canción, ni tu mejor disco. Si tú piensas que tus mejores tiempos ya pasaron, ¿cómo tú vas a tener convicción? Es crucial que tú vivas pensando que lo que viene va a ser mejor todavía. Presentar un concierto sin entrega para mí no es negociable, sino para eso me quito y me pongo a hacer otra cosa. Mientras tú me veas a mí dando conciertos es porque yo tengo convicción, porque yo quiero entregarlo todo, porque esa es mi misión, porque yo nací para esto. Los artistas que yo admiro, los verdaderos artistas, no se pasan por ahí dando conciertos de sus greatest hits cada cierto tiempo para llenarse los bolsillos y después se esconden. No, son los artistas que todavía están creando música nueva, que todavía están evolucionando, que todavía están innovando, que todavía están buscando formas diferentes de decir las cosas. Yo uso mucho el ejemplo de Robert Plant. Mira que Robert Plant podría estar cantando las canciones de Led Zeppelin por el resto de su vida y vivir muy bien de eso, pero el tipo no. El tipo formó otra banda, ha tenido par de bandas, sigue grabando discos, sigue creando nueva música con muchas fusiones y muchas influencias. Y ese es el tipo de artista que yo admiro, ese es el ejemplo que yo admiro. Y ese es el ejemplo que yo quiero ser para otras personas también. Porque tú vas a ver que ninguno de mis discos es igual al anterior. Y ahora mismo yo estoy enchulada de las canciones nuevas que voy a grabar bien pronto. Nada más que poder decir que lo próximo que yo voy a grabar es lo mejor que yo he hecho en mi vida. Mira, eso es lo más emocionante que hay en el mundo y eso se llama convicción. Y así yo me he sentido con cada uno y siempre digo, Diantra, después de este yo no sé cómo yo voy a superar esto porque, mira, ahora mismo yo casi estoy que no puedo ni dormir. Yo estoy con esas canciones dándome vueltas en la cabeza todo el tiempo. Yo, cuando termino de grabar un disco, todavía no han terminado de mezclar y ya yo estoy pensando en el próximo. Eso es tener convicción, mirar siempre hacia adelante, mirar siempre hacia el futuro. No te quedes pegado en lo que ya hiciste, no te quedes pegado en los recuerdos de cosas del pasado. Queda mucho por hacer, quedan muchas maneras en que tú puedes cumplir tu misión, en que tú puedes servir. Eso es lo que yo deseo para ti, un camino de convicción. La pasión está chévere, pero la convicción es mucho más poderosa. Yo deseo que tú puedas vivir tu vocación por el resto de tu vida, con esta convicción y con esta entrega que yo la estoy viviendo. Porque se puede, esto no se tiene que apagar. Y yo todos los días me levanto llena de gozo y llena de gratitud. Una cosa es la pasión y otra cosa es la convicción. ¿Qué tú prefieres, ser un one-hit wonder o vivir tu vocación por el resto de tu vida y gozártela hasta el último día? ¿Qué tú prefieres? Yo me la estoy gozando. Esto, mira, para mí, yo estoy empezando todavía. ¡Voy a ti! Oye, no te vayas sin suscribirte.